Ya grabamos Es que yo iba a caer, me detengo en los pantalones ¿Si esta grabando? Si Estar en ella En ella Por venirse el puñal y traspasa Este pecho te amaste primero Comienza a decir algo y te quiero Y por ti voy a hacer impedir Corazón a mirarte y Cuando estaba junto a mi rival Yo vendría no quisiera haber sido Y clavar en su pecho un puñal De esos ojos llorando sabía Ahora lloran con gran amargura Eres miña, eres fe y eres puta Yo eres fe y mi corazón Una sola mirada te di Cuando estaba junto a mi rival Yo vendría no quisiera haber sido Yo perdio, yo no hablo Se lo voy a mandar al grupo Huelto una perra Huelto una perra Y ese eliceo te juro Que siquiera te acuerdes de mi Con una sola mirada te di Cuando estaba junto a mi rival Yo vendría no quisiera haber sido Y yo vendría no quisiera haber sido Y clavarle en su pecho un puñal Como esta nitra Que siquiera te acuerdes de mi rival Ya en el resto hubo Y en el resto hubo Que siquiera ni Roma Y крайне mi cuñal Y tu banyak hijo